La hora del café llega a todos ustedes gracias a POD, Banco Occidental de Descuento, vive lo que sueñas. Rojabi Baby, un mundo de sueños para tu bebé. Octivision Plus, más que una óptica, un centro de salud. Roincard, si lo que busca no lo tenemos, se lo conseguimos. Consultorio odontológico Eli González. Periodoncista y odontólogo Alexander Ramírez. Laboratorio científico de prótesis dentales, Lassi Proden, con el mejor servicio y precios solidarios. Telinca, en telecomunicación, es la solución. Santiago Supermarket, es variedad, calidad y excelentísimos precios. ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café, con Gerardo Luces. Y a esta hora de la mañana vamos a iniciar tu programa La Hora del Café. ¿Por dónde? Por el canal 11 del Zulia. www.canal11delzulia.com.v Así iniciamos nuestro programa de hoy. Hoy es jueves. Sí, señor. Veintipico, veintisella. ¿Cómo se fue el mes? Hoy no es viernes, Gerardo. ¿Cómo que? Creo que, quiero que venga el viernes. Bueno, hoy es viernes veinticinco con anuncios muy importantes en el país y agudiza la situación internacional y la situación nacional. ¿Por qué internacional? Porque Venezuela, en otra hora, hace poco tiempo era el epicentro de la geometría del poder. El epicentro de la geometría del poder y de la geopolítica, donde todos los países estaban pendientes. ¿Qué decía, como le calificaban algunos, el loco Chávez? ¿Qué hacía? ¿Cómo movió ese hombre el mundo? ¿Cómo movilizó el ALBA? ¿Cómo movilizó Latinoamérica? Aquella famosa frase, la espada de Bolívar camina por América Latina. Pero la oposición decía, la chequera de Venezuela camina por América Latina. ¿Qué pasa ahora, en estos momentos, con la geometría del poder? Porque lo que está sucediendo precisamente en Venezuela tiene unas implicaciones internacionales. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Gracias a Alejandro Ordóñez por venir al programa, un hombre espiritual completamente periodista. Además, Kovach, orientador familiar, conferencista. Pero también tenemos a Efraín Rincón. Efraín Rincón, analista político, profesor titular de nuestra Universidad de Zulia. Con sus análisis, además, investigador social, así lo califico yo. Bienvenido, profesor. Gracias por estar en el programa. Dos invitados, dos segmentos. Vamos a hablar en la primera parte. Y así iniciamos nuestro programa. Ya hablamos de las redes sociales, ¿correcto? Ahí están nuestras redes sociales, nuestra página web. Y el tema tiene que ver no solamente con Venezuela. El tema es internacional. ¿Por qué digo yo que es internacional? Porque si llaman a unas elecciones y inmediatamente el grupo de Lima, los Estados Unidos, Colombia y todos estos países que apoyan abiertamente y desconocen a la Asamblea Nacional Constituyente dicen que no reconocerán este proceso electoral. ¿Qué le corresponde en este momento a la oposición venezolana? Esas son preguntas que vamos a hacer. Pero aparte de eso, también tenemos la parte espiritual de cómo sobrellevar una crisis, de cómo afrontar tantas informaciones, qué hacer frente a esas emociones que vemos por los medios de comunicación y que sucede en cada instante en nuestro país. Alejandro nos va a ayudar como coach, ¿verdad? A dar ciertas orientaciones. Sí lo va a hacer hoy, Alejandro, en el programa, en la primera parte del programa. Bueno, aparte de eso, ya al regreso, está aquí Alejandro Ordóñez, periodista, coas, guía familiar, lo diría yo, y también Efraín Rincón, profesor titular de la Universidad del Zulia. Ya regresamos. Gracias. 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 La Hora del Café presenta El Invitado del Día Amigo de la casa de este programa del Canal 11 del Zulia, Alejandro Ordóñez, periodista, Kovach, guía espiritual, diría yo, un hombre de mucha paz, un hombre que ha aprendido a sobrellevar y a orientar, además de ello, dar recomendaciones a estas personas que están con sus niveles de estrés, bueno, tantos problemas, la situación país. ¿Qué lectura hace Alejandro de lo que vivimos en este momento? Bienvenido, Alejandro. Gracias, Gerardo. Para mí es un verdadero placer compartir contigo hoy jueves, no es viernes. Les comento, es que él pensaba que yo era viernes y por eso cuadramos para el día de hoy. Así es. Pero todo en el tiempo de Dios es perfecto y yo estoy seguro que la razón por la cual estamos aquí, tanto Efraín como yo compartiendo el programa, es por un propósito que tiene que ver con la claridad, sobre todo con la luz y la precisión de comprender que todo en la vida tiene sus ciclos, tiene un ritmo y ese ciclo se está cerrando en Venezuela. Sin duda, mantener una actitud de esperanza no es fácil, ¿no? Sí. Yo acabo de pasar por una situación complicadísima con mi papá que ha estado muy malito de salud y la situación de salud es complicada porque mantener la actitud esperanzada y en una situación tan complicada como esa, pues no es fácil. Sin embargo, las herramientas son para eso. ¿Cómo lidiar, Alejandro? Viviste en una etapa que casi te nos ibas a otro plano. Bueno, lo superaste y estás mejor. Gracias a Dios, estás mejor. ¿Cómo hacer para lidiar con un familiar necesitando medicinas? ¿Y cómo tener esa esperanza? ¿Y cómo hacerle decir a esa persona que tiene hambre a esta hora y a esta persona que tiene problemas, qué hacer, qué decirle, Alejandro? Tiene que ver con el sistema de creencias. Correcto. Creer es crear y, por supuesto, tu realidad está en función de aquello que tú atraes a tu vida. Y comprender que toda la vida tiene un propósito usualmente de aprendizaje. Por ejemplo, una persona aparece en tu vida solo por cinco razones. Y cuando aparece alguien nuevo en tu vida, simplemente debes preguntarte ¿para qué? y no ¿por qué? ¿Para qué apareció esa persona en tu vida? Puede haber aparecido para reflejar algo de ti, que de otra manera no verías. Es una especie de maestro de reflejo, como yo lo llamo, así se llama en mi último libro. Puede llegar a tu vida para mostrarte una lección de vida. A veces aparecen para llevarte un mensaje que de pronto es pasajero. Es una persona que de pronto aparece un instante y se fue. Y la siguiente razón tiene que ver con una bendición. Hay personas que aparecen en tu vida para traerte una bendición. Pero siempre todo tiene un propósito en la vida. Y comprender para qué ocurren las cosas es lo que te da como la claridad para ver el próximo paso. Decirlo de esta manera se oye muy hermoso, muy bonito, lo entendemos, lo elegimos, sobre todo. Te voy a contar lo que yo viví. Correcto. De pronto, esto no es una verdad, sino que son mis referencias. Ok, por supuesto. Murió mi mamá. Yo creo que el golpe más duro que yo he recibido en mi vida. Me dio un infarto y estuve cinco días en UCI, que me moría y que no me moría. Después salí endeudado con muchos millones de bolívares. Hoy día, mi mamá está en otra dimensión, está conmigo siempre. Correcto. Puede superar eso. Estoy vivo, estoy conversando con ustedes. Y además, pude salir de la deuda. ¿Qué puede ser peor que eso? Saliste de la deuda y además estás generando en estos tiempos de crisis dinero para poder, vamos a decirlo muy humildemente, para poder comer, porque parece mentira esto. Por supuesto que hay paradigmas que hay que romper. Por ejemplo, la gente piensa que el amor es un sentimiento y que el dinero es dinero, que la prosperidad es dinero. Pero cuando tú comprendes que el amor y la prosperidad tienen que ver con la energía y movimiento y de qué manera tú te relacionas con eso en tu sistema de creencias, las cosas comienzan a cambiar, porque comienzas a traer a tu vida oportunidades para poder desarrollar otras actividades que antes no te atrevías. Al regreso, Alejandro, ¿cómo influye la mentalidad, la mente, lo que creemos y lo que proyectamos en estos tiempos tan difíciles en nuestro país? Estamos conversando con Alejandro Ordóñez, periodista, amigo, además coach, que tiene una conferencia importante que le vamos a decir al regreso. Si quieren más sobre estos temas, tendrán la oportunidad este viernes, ¿correcto? El 3, el 4 de febrero. Ay, Dios mío, qué fecha. Que diciembre, el 4 de febrero. 4 de febrero, qué fecha. Yo también estoy así como... Qué fecha, hermano, 4 de febrero. Bendito sea Dios. Bueno, Alejandro Ordóñez, pero vamos a hablarles de publicidad, vamos a hablarles de quién, de los más bonitos. Y hermoso que tenemos en nuestra casa, que son los bebés. Ahí están, mire qué bellezura para los bebés. En Rojavi Bebe consigue todo lo que busca. Teteros, chupones, mamilas, alpitas. Además, las colonias, los champús, los jaboncitos para su bebé, lo puede conseguir en Rojavi Bebe. Todo es importado completamente y usted puede conseguirlo con los precios estables. Ahí no hay especulación. Vaya hasta Rojavi Baby. Están ubicados en el centro comercial Gran Bazar. Primer piso, porque Rojavi Baby es un mundo de sueños para tu bebé. Primer piso, porque Rojavi Baby es un mundo de sueños para tu bebé. Para salir rodando Rojicar con todo lo que usted busca en materia de rodamiento, rolinera, chumaceras, conoscopas, retenes. Además de ello, los sellos mecánicos, estoperas y toda la grasa que usted busque en Rojicar. Ahí están unos números telefónicos. Usted puede llamar o dirigirse a su dirección en la avenida 15 de Lices, entre callos 62 y 80. El sector agroindustrial está atendido en Rojicar. ¿Por qué? Porque hay discos de arados, discos de fricción, yokis, barras para ejes de rastra. Porque es lo que buscan. Lo tenemos y lo conseguimos en Rojicar. Estamos conversando con Alejandro Ordóñez. Escoas, periodista, orientador. Y tenemos un evento importantísimo para todas las personas que me dicen, Gerardo, es un taller vivencial. ¿De qué se trata, Alejandro? Bueno, a propósito de esa experiencia que yo viví, me he dado cuenta que ha salido como una gran necesidad de buscar respuestas. En esa necesidad han salido muchos charlatanes que me preocupan mucho porque no asumen su responsabilidad sobre la influencia que tienen sobre los demás. Yo lo llamo liderazgo de la influencia. Entonces desarrollé, por petición de la misma gente que está alrededor de mí, un laboratorio vivencial que tiene que ver con la oratoria para conferencistas de la nueva era. Donde voy a manejar el nivel técnico, por supuesto, el nivel emocional. ¿De qué manera te comunicas contigo? ¿De qué manera te comunicas con los demás? ¿Y de qué manera asumes, de manera ética, con principios que son inviolables, la responsabilidad cuando influye sobre los demás? No solamente cuando damos conferencias, sino cuando trabajamos con los medios. Te pregunté, te dejé una pregunta y que la gente está esperando la respuesta. ¿Influye nuestros pensamientos, nuestras formas de ver las cosas, lo que estamos viviendo? Dentro de los puntos de vista, la crisis y la falta de COP, ¿todo esto incluyen? Particularmente lo que a mí me ha permitido avanzar es confiar en el proceso. Cuando hablo de confiar en el proceso significa que hay leyes que son inalienables. Un momentico, vamos a aclarar, porque a lo mejor la gente está creyendo que se está confiando en el proceso chavista, en el proceso, porque así le dicen, el proceso. Mosca con esto, para que no haya confusión, porque yo sé cómo son mis televidentes. ¿En qué proceso confía usted, Alejandro? Al proceso al que yo me refiero es a las leyes universales que rigen el comportamiento del ser humano. Está aclarado esto. Nada que ver con... Brevemente, ¿cuáles son esas leyes que rigen? Las leyes son simplemente que tú recoges lo que siembras. Así es. Con la vara que mides serás medido. Así es sencillo. De todo lo que tú piensas. La vida es una secuencia de decisiones, donde tú eres consecuencia de todo lo que decides en pensamientos, palabras y acciones, pero también de lo que no decides a veces por miedo, a veces por comodidad. Cuando tú asumes tu responsabilidad, te das cuenta que nada de lo que ocurre es responsabilidad de los demás. Es tu responsabilidad y tienes que asumir tu compromiso de transformar aquello que te está afectando tomando decisiones diferentes. Por eso que si no cambiamos internamente nosotros, y lo decimos aquí siempre en el programa, queremos cambiar nosotros internamente, ¿no podemos cambiar el entorno? El entorno se transforma comenzando por nosotros, sin duda alguna. Tú atraes a tu vida aquello que tú generas. Por eso tienes que tener mucho cuidado con lo que piensas. Si tú realmente quieres transformar tu vida, tienes que evitar quejarte, tienes que evitar criticar, y tienes que contribuir a que tu entorno inmediato mejore con tu actitud. ¿Cómo hacer? Te lo vuelvo a repetir. Y le decimos a las personas que se están quejando en este momento, y las personas que están pidiendo cambios, por ejemplo. Porque este programa es siempre... A quien venga siempre le preguntamos sobre el tema político. Programa de opinión, información. Y quiero preguntártelo, ¿cómo hacer entonces, para todos aquellos que están esperando un cambio en este país, no quejarse, no decir? ¿Cómo se les dice eso? Sí, tiene que ver con las convicciones y el sistema de creencias. Si tú realmente no lo crees, vas a seguirte quejando y vas a traer a tu vida lo mismo. Porque la ignorancia de la ley no te exime de cancelar las consecuencias, es un principio del derecho. Pero es cuestión de saber que todo lo que tú generas lo vas a traer a tu vida, y es lo que va a determinar al final lo que va a pasar. Todo lo que usted piensa lo atrae. Así lo dice Alejandro Ordoño. Alejandro tiene varios libros y también tiene este taller vivencial. Vamos a hablar del taller. La información, a ver si aparece en pantalla el material que nos trae. Hasta los teléfonos, no se pudo... Sí, estoy manejando dos actividades. Una conferencia que voy a hacer en Colombia, en Pamplona, se llama Vida con Propósito, que trata sobre este tema, de qué manera definir tu horizonte para que puedas alcanzar resultados. Y lo que acabo de comentar, que me preocupa la actitud de algunas personas que están influyendo sobre las demás personas, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, como en las conferencias que se dictan. Y entonces hemos diseñado un taller, un laboratorio vivencial que se llama Oratoria Persuasiva para Conferencitas de la Nueva Era, que tiene la intención de manejar el compromiso que asumes cuando tú sabes que influye sobre los demás. Pasa mucho con las redes sociales. De pronto escribes cualquier cosa y no sabes que eso puede transformar la vida de alguien. Y los que estamos aquí, nosotros, todos los días. Mucho más todavía. ¿Qué relación le hace a ustedes a ese programa que llaman La Hora del Café y a ese periodista que llaman Gerardo Luces? Que a mí me gusta que me evalúe. Claro, sin duda alguna es así. Es decir, ¿cuántas cosas tú dices en algún momento que transforma la vida de alguien o la cambia? Yo he tenido satisfacciones muy grandes con mi programa de esferas en la radio, por un nuevo radio, donde me llaman y yo ni me imaginaba que eso podía influir de esa manera. A mí me pasa una anécdota que quiero contar rapidito. Yo estaba en la cola de Blanco Mercantil, en la cola esa de la tercera edad, y de pronto veía a un señor que estaba muy afectado. Y yo le digo, según, pero ¿por qué está tan afectado? Y me decía, no, pero ¿cómo es posible que uno tenga que hacer una cola y por 10.000 bolibres? Increíble. Entonces me dice él, no, yo no puedo aceptar esto. Y yo, señor, mire, cuando uno se resiste al cambio, cuando uno no entiende que eso genera cortisol, y el cortisol es una sustancia que es la madre de todas las enfermedades, tienes que aprender a transformar el cortisol en endorfinas o dopaminas. Y hay tres formas de transformar la... Por eso este programa es un programa completo, Alejandro, porque son temas tan hermosos e importantes para ustedes. Mire, ¿sabe qué quiero que le diga a la gente que nos está viendo? Que a esta hora, bueno, ya lo debemos repetir, tiene sus pensamientos, que le envío un mensaje de 5 segundos, a ver si usted puede, o de 10 segunditos, para despedirte, Alejandro. Bueno, para terminar, la anécdota tiene que ver con el mensaje. La única forma de transformar la vida es transformándonos nuestra actitud ante la vida. Tres formas de transformar la vida. Aprendiendo a respirar, abrazar a todo el que tú realmente ames, en un abrazo que vaya de 6 segundos por lo menos. Si tú te abrazas a 6 personas diarias, con abrazos de 6 segundos por lo menos, vas a generar endorfinas. Qué bien. Y por supuesto, reír. Aunque la situación esté crítica, mírate al espejo y ríete de ti mismo. Una vez que te ríes, la primera vez, ya lo demás es más fácil. Muchísimas gracias, Alejandro. Un programa pendiente con estos temas tan importantes para los cambios y que para las personas... Que estamos alineados, ¿no? Así es, así es todos. Todos queremos estar bien y estar bien es estar desconectados con personas como Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gerardo, mi hermano del alma. Así es, igualmente. Tenemos que despedir a Alejandro, excelente colega, amigo de este programa. Mis redes sociales, arroba soy a Leónes, todas. Ahí está la información. Ya copiaron el número, lo dejamos allí, el número de Alejandro. Perfecto, ahí tienen el número. Ustedes pueden comunicarse con Alejandro y pueden hablar, interactuar con el que es excelente orientador. Muchísimas gracias. Pero vamos a hablarles de publicidad y B6 es... Blindaje en todos los niveles y para todo tipo de vehículos sumados a las nuevas tecnologías y que la calidad de los materiales. B6 Blindaje cumple así con los más altos y exigentes estándares de seguridad y calidad mundial. B6 Blindaje, 17 años, brindando seguridad, tranquilidad para usted y su familia. B6 Blindaje, 17 años, brindando seguridad, tranquilidad para usted y su familia. La Hora del Café presenta... El Indicado del Día Nos acompaña en esta segunda parte del programa Bienvenido el profesor Efraín Rincón, profesor titular de luz, además investigador y también presidente de la empresa... Efraín Rincón y Asociados. Efraín Rincón y Asociados. Efraín Rincón, estudioso del comportamiento social, de lo que dice la gente, de lo que quiere la gente y por supuesto con el tema político ha hecho muchos trabajos en cuanto a candidatos, personalidades, empresarios. Así que Efraín Rincón es un hombre que tiene una visión sobre el país más clara que muchos de nosotros porque está en constante investigación de lo que sucede. Bienvenido, profe. Muchas gracias, Gerardo. Un gran abrazo para tu audiencia. Es fácil, comenzar una entrevista. Yo lo que quiero es preguntarle de entrada que internacionalmente ya Venezuela como que dejó de ser el foco para muchos sectores. ¿Qué opina usted de esto? Yo creo, Gerardo, que todas las cosas hay que tratarlas en su justa dimensión. Correcto. Generar expectativas mucho más altas de las que nos pudieran proveer el escenario internacional es equivocado. Correcto. Y pensar que estamos absolutamente abandonados, relegados por la comunidad internacional tampoco es cierto. Lo que es cierto es que la diplomacia internacional actúa con unos parámetros diferentes a la angustia, al tiempo que exigimos los venezolanos para buscar resolver la crisis. Pero estamos dándonos cuenta que la comunidad internacional está activa en relación con el tema venezolano, la unidad europea, el grupo de Lima. Ahora, que nosotros estemos pretendiendo que esa comunidad internacional genere una intervención militar en Venezuela, ese es otro tema, esa es harina de otro costal. Lo que nosotros estamos observando y lo que aspiramos es que haya un apoyo solidario del mundo en relación con el caso venezolano. Que dicho sea de paso, si nosotros observamos lo que se plantea a nivel del mundo, nos vamos a dar cuenta que el tema prioritario para la comunidad internacional es el drama humanitario que está viviendo Venezuela. Y ese manejo, si nosotros manejásemos de manera eficiente ese tema que está correlacionado con el drama político que vivimos los venezolanos, pues vamos a obtener mejores resultados. Yo creo que el mundo está haciendo lo que debe hacer. Ahora, si nosotros vamos a sentarnos a esperar que el mundo resuelva nuestros problemas, estamos equivocados también. Los Estados Unidos dijo que no iba a reconocer a esta Asamblea Nacional Constituyente y de lo que ella emanara. Acaba de emanar por una orden de Diosdado Cabello, así lo percibí yo, me van a perdonar los chavistas. El Cabello dijo, vamos a elecciones y de una vez la Asamblea Nacional se activó y por supuesto aprobaron que iban a elecciones. Estados Unidos dijo que no iba a reconocer a esta Asamblea Nacional y por lo que emanara de ella. Luego viene el grupo de Lima, hace lo propio. Colombia hoy, el presidente Juan Manuel Santos dijo que no iba a reconocer los resultados electorales. Entonces, ¿qué le espera y qué decisión puede tener la oposición frente a esta situación internacional cuando estos países buscaron la forma de que hubiese un diálogo, buscaron la forma de que se solucionaran los problemas, de que se dieran las garantías y lo que le solicitaba la oposición al gobierno? Entonces, ¿cómo queda la oposición? ¿Y cuál cree usted, con la experiencia que tiene usted como profesor, como analista, que sea la decisión? Por supuesto que ya hay tres candidatos, dijo Panorama. Tres candidatos en 24 horas. Esto es para por verse, porque si tienen candidaturas aparte, eso es otra cosa. Pero ¿qué cree usted, qué decisión tomen los factores democráticos y de la unidad que no son tres candidatos? No, no son ni Henry Falcón, Falcón, disculpen, y el señor Velázquez, que de una vez ya se lanzan a la candidatura. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, nos demuestra una vez más la falta de cautela, de racionalidad por parte de algunos dirigentes políticos. Es decir, pareciera que hay una incontinencia verbal de nuestros dirigentes en vez de conversar entre los diferentes factores democráticos y tener una posición firme a favor o en contra de esa decisión de la Asamblea Nacional Constituyente antes de generar mayor incertidumbre en los venezolanos. Es decir, cuando los venezolanos que van a pie, los venezolanos que están sufriendo esta crisis descomunal observan ese tipo de conducta, eso por supuesto hace mucho más profunda el descrédito, la desesperanza, el hecho de que no quiero creer en los políticos y a la final sale perjudicada la oposición democrática y por supuesto la sociedad venezolana, que en una mayoría aplastante está opuesta al régimen político imperante. ¿Qué opina Efraín Rincón de esto? Andrés Velázquez y Henry Falcón se han puesto del lado del gobierno con esta decisión que han tomado tan rápidamente y sin pensarlo dos veces. Yo no quisiera ser tan drástico con eso, yo lo que creo es que antes de anunciar candidatura es importante pensar sobre la decisión, la pertinencia, la conveniencia o no de una decisión y esta es una decisión muy compleja, muy compleja, que no puede tomarse a la ligera, que requiere raciocinio, que requiere desprendimiento de muchas actitudes que son egoístas, que van a favorecer determinados intereses, determinadas parcelas y a veces olvidan, con bastante frecuencia diría yo, que lo más importante son los intereses supremos de los venezolanos. Entonces, caer en esa diatriba si están apoyando, no al gobierno, yo quisiera más bien alejarme de esa posición, pero sí me parece una actitud poco consecuente, poco coherente con las dificultades tan graves que está viviendo Venezuela. No se ve una unidad compacta, no se ve una unidad coherente, son cinco, así lo califican los analistas, usted sabe, cinco oposiciones dentro de una oposición, son cinco oposiciones y debió ser instantáneos las reuniones y la decisión que tienen que tomar. Están a tiempo los factores de oposición porque, ¿sabe qué dijo el presidente? Dijo, sin ustedes o con ustedes me voy a legitimar como presidente de la república. Quiero que al regreso usted me reflexione sobre este tema. Claro, cómo no, cómo no. Importantísimo sobre la decisión de la mesa de la unidad, de los factores democráticos, si van a ir o no van a ir a estas elecciones presidenciales. Conversando con Efraín Rincón, analista político, profesor universitario, pero vamos a hablarles de publicidad y de quién le vamos a hablar. De los mejores vegetales, porque en Santiago Supermarket también es una feria de las verduras, ahí están con la frescura, la calidad y los precios, buenos precios que tiene Santiago Supermarket en vegetales. También charcutería y carnicería en Santiago Supermarket. Están solicitando personal, ahí ustedes pueden dirigirse al barrio Motocross, centrando por residencia el Cují, porque Santiago Supermarket, calidad, variedad y excelentísimos precios. ¡Gracias! 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 Bueno, pero a donde va a comprar usted su vehículo, si hay la posibilidad de hacerlo, vaya a Mega Automóvil, ahí consigue asesoría, además los modelos que tiene, Y mire, le voy a comentar los que tenemos en este momento. Ayer solo vamos a leer, si es que me dejan leer aquí, estos modelos hermosísimos con los precios que usted se asombrará. Vaya hasta allá, mire, le voy a decir, ellos están ubicados en la vía 15 Delicias, calles 79 y 80. Allá tiene, por ejemplo, el Renault Twingo, 2007. Tienen allí Cherokee. Te voy a esa fotografía que usted ve allí. Algunos de los vehículos que usted tiene, epa, una Ford 350 Super Duty, como le gusta a Cristian. Y Alejandro Ordóñez en Cherry Arauca. Alejandro, usted sepa que los carritos de Cherry Arauca también ahí los tiene en Mega Automóvil. Ya que dice, Delicias, vaya hasta allá y pide la asesoría de Zully, que la atenderá muy gustosamente. Bueno, estamos conversando con Efraín Rincón. Le dejamos un planteamiento. Al regreso yo creo que me lo reflexionara sobre los candidatos y sobre cómo se perfila en este momento, bajo qué circunstancias, ya son unas elecciones, son cuatro meses, hay mucha decepción, el tema de los que se fueron. Y el presidente lo dijo así clarito, lo dijo claro y raspado. Con ustedes o sin ustedes, yo me legitimo como presidente. Bueno, el presidente no sabe que en una democracia, para que haya legitimidad, debe haber competencia institucional limpia y transparente entre los diferentes factores de oposición. Porque cuando un gobernante se elige en el concurso popular, sin que haya una competencia, sencillamente son procesos dictatoriales que en nada ayudan a la construcción de la legitimidad política de origen del régimen. De manera pues que el presidente puede decir muchas cosas, pero efectivamente la legitimidad solo se construye con procesos electorales equitativos, transparentes e institucionales, que es precisamente lo que no hay en Venezuela. Entonces, la pregunta que tú me hacías, Gerardo, yo creo que la pregunta clave aquí que debemos responder es si podemos o si es conveniente participar en el proceso electoral presidencial o no. Y cada una de esas opciones tiene múltiples respuestas y múltiples motivaciones y razones. Ahora, aquí lo que subyace, lo más importante, es que se genere un consenso fuerte, férreo alrededor de los factores democráticos, de los factores de oposición democrática en Venezuela. Que si la decisión es no participar, que esa decisión sea contundente, firme, compacta, y que sea una demostración efectiva de una unidad estratégica que no solamente esté pendiente del elemento electoral o sencillamente del inmediatismo, sino que sea una unidad política que tenga una visión a mediano y largo plazo. ¿Tiene que la oposición o los factores democráticos tienen que reunirse inmediatamente? ¿Ya es tiempo hoy, por ejemplo, de que haya una convocatoria de todos los factores? ¿Usted cree que eso suceda, que se reúnan? Parece que no, parece que cada quien por su lado. ¿Qué opina, Efraín? Yo quiero ser optimista, Gerardo, porque hemos vivido otras circunstancias, otros episodios, seguramente no tan complejos como este, pero siempre hemos escuchado alrededor del ambiente político no es posible generar la unidad, no es posible porque cada quien tiene una agenda, porque cada quien defiende unos intereses, y al final, al final ha sido posible concretar un proceso unitario que además ha generado muchos éxitos. El 2015 fue un ejemplo importante de eso. ¿Qué hay tiempo, profesor? El 2015, claro que hay tiempo, yo lo he dicho de manera muy responsable, la malacrianza y la política no son aliados. No son aliados. Un político malcriado, malcriado, no es político. Así es. Puede ser otra cosa, entonces, porque aquí hay de todo un poco, aquí hay inmadurez, aquí hay malacrianza, malacrianza, así cuando nosotros reprendemos a un niño por una actitud indebida, así están algunos políticos malcriados, es decir, como tú me dijiste esto, yo te voy a responder, ahora no te hablo. O no hago esto. O no hago eso, o hago lo contrario a lo que tú quieres que yo haga, o no te hablo sencillamente porque me cae mal. Esos son infantilidades, una cosa, una conducta que raya en la estupidez. Quiero preguntarle, el impacto político que ha generado Henry Falcón y el señor Velázquez, Andrés Velázquez, ¿este impacto político se puede diluir si hay una decisión de la gran mesa, de la unidad, o de la, yo no sé cómo podrá llamar, hasta cinco mesas de la unidad? ¿Usted cree que esto es transitorio, que esto se pueda borrar, así como se borran tantas cosas en este país? Claro, si hay el espíritu de enmienda, si hay la rectificación y la madurez política suficiente, los diferentes factores de oposición van a acordar de manera, a través de un consenso nacional, cuál es la figura, la figura que represente en mejor medida al pueblo venezolano, esa figura que le inyecte la esperanza que se ha perdido, esa figura que nos hable a los venezolanos de las posibilidades, no solamente la crisis, sino las alternativas para resolver esta crisis, que nos llene de fortaleza, que nos fortalezca el espíritu para seguir luchando. Ahora, esa persona no es un mesías, esa persona tiene que ser un líder preparado, comprometido con el país, con suficiente conexión con la gente, honesto, y que efectivamente acompaña a los venezolanos en sus sufrimientos y aspiraciones. ¿Quién inventó? ¿O quién dijo? ¿O quién lanzó a Lorenzo Mendoza? Porque a lo mejor usted como investigador sabe cómo surge este fenómeno de Lorenzo Mendoza como nombre a la candidatura presidencial. Tenemos que hacer la pausa, al regreso, profesor Efraín Rincón, donde surge este nombre, que dicen que será el que cambia, el mesías. Pero vamos a hablarles de publicidad. ¿De quién le vamos a hablar a esta hora? De Rojavi Baby. Vaya talla y consigue las mejores ofertas. Sí, ofertas porque los precios se mantienen en todo. Usted consigue para su bebé, para el recién nacido. Tiene todo, teteros, tiene los termos, pañales, además los pañales de tela con su balpita se pusieron de moda nuevamente en Rojavi Baby. Ellos están ubicados en el centro comercial, que van a pasar al primer piso, porque Rojavi Baby es un mundo de sueños para tu bebé. ¡Suscríbete y activa la campanita! Estamos en Venezuela, en el Zulia, en Maracay, en los estudios del Canal 11 del Zulia. Estamos conversando con Efraín Rincón, analista político, además profesor universitario de mi Universidad del Zulia y de la Universidad Alejandro Ordóñez también, ¿verdad? La mejor universidad del planeta para mí. Claro, mi alma mater. Queríamos hablar de la universidad también, el problema que parece hoy que viene un paro de profesores, pero bueno, no es el tema, ojalá que no. Sabemos que están muy mal. ¿Cómo el país? Como el país. Profesores ganan 800 mil bolos. Profesor universitario, postdoctorado, con estudios en Francia, con estudios por el mundo entero, ganan dos kilos de carne. Ahí les voy a dejar eso. Profesor universitario nuestro. En Colombia ganan 7 mil dólares, para que sepan, están emigrando. Entonces, una de las políticas ayer del presidente, que dio la orden, era eviten que se vayan los profesionales. Ay, presidente. Y además de ello, billones de bolívares que representan 20 millones de dólares, y vi a muchos empresarios sentados ayer, que no toquemos ese tema. Pero bueno, ¿de dónde surge el nombre del Mesías, que muchos dicen que esa es la solución del país, Lorenzo Mendoza? ¿O es acaso no hay más políticos que puedan tener otro nombre que se presente y pueda ganar la presidencia de la República, Efraín? Bueno, Gerardo, yo siempre he planteado, y lo seguiré repitiendo, que a nuestros políticos les hace falta una gran dosis de pedagogía, de enseñarnos, y solamente se enseña cuando se habla con la claridad, con la verdad, cuando hay un compromiso y un acompañamiento con la gente. Entonces, esto lo traigo a colación, porque pareciera que el comportamiento del venezolano es cíclico. Permanentemente estamos pensando en el Mesías, este Mesías que elegimos en el 98 con estas consecuencias catastróficas que nos mantienen en el subsuelo. Nosotros no queremos un Mesías. Una sociedad se moderniza, una sociedad se consolida democráticamente a través de un liderazgo colectivo, a través de la responsabilidad y participación de sus ciudadanos. Ah, está bien, necesitamos niveles de organización, de dirección, en manos de un liderazgo responsable. Pero un liderazgo, repito, fuertemente cohesionado con la sociedad, que sea producto de un consenso que no solamente sea discutido en las cuatro paredes de la MUT, sino que sea la fiel representación de las aspiraciones, de los problemas, de las esperanzas, de los sueños del pueblo venezolano. Entonces, ¿de dónde salió Lorenzo? Bueno, yo me imagino que salió de las redes sociales. Las redes sociales dan para todo, para algo extraordinario, pero también hacen su trabajo indebido. Entonces, allí hay, ahora lo que hay es que preguntar, un liderazgo que emerge de las redes sociales, absolutamente mediático, es el liderazgo que representa autóctonamente a los venezolanos, a la inmensa mayoría de los venezolanos. Si la respuesta es positiva, adelante. Si no, hay que buscarlo. Sech, sabemos que la política no se construye con intuición. Oiga esto, yo intuyo, como periodista, como ciudadano, que los factores de oposición darán anuncios la semana que viene, o posiblemente este fin de semana. Un anuncio bien importante, que es necesario para los factores democráticos. Yo lo intuyo, oiga bien, eso no es estar jugando ni es político, porque la política no es intuición. Pero la intuición es importante dentro de la política. Eso quiero preguntar. Claro, claro. ¿Qué intuye entonces Efraín Rincón, analista político, orientador de políticos que no quieren oír a veces? Estos señores no oyen. ¿Qué opina usted? ¿Habrá un anuncio? ¿Habrá bajar esos orgullos, esas aspiraciones por el bien de mucha gente que según algunos estudios hablan de un 80% que quiere cambio en este país para los que están enviando mensajes que dicen que es líder, que yo no sé qué? Yo no quiero meterme en política. A lo mejor sí me tenga que meter en política. Yo no sé todavía con todo este rollo que hay, pero fíjese esto. ¿Qué intuye Efraín Rincón del 80% que está pidiendo a gritos un líder? Rápidamente con la llamada telefónica. La intuición va orientada por el aspecto positivo. Bueno, yo quisiera que esa intuición mía generara como proceso, como producto, una gran coalición nacional de entendimiento, de el consenso de los factores democráticos venezolanos y que nos dieran una... que su decisión estuviera conforme a la aspiración de la inmensa mayoría de los venezolanos. Usted tiene datos y algunos colegas tienen datos. Vamos a investigar cuáles son los movimientos en Caracas en este momento que dicen el G7, el G4, el G5. Un poco de G. Sí. La G de Gerardo también. Ajá. Qué poderosísima. La G, el punto G. Hay mucha gente también que es el punto G. Es una cosa que... esperemos a ver qué dicen todos estos grupos, pero tienen que haber datos en estos momentos de que tiene que haber obligatoria. ¿Es obligatorio esto? Claro. La gente quiere un cambio. Mira. El 80% es verdad. Rápidamente, rápidamente. Porque se ha generado toda la confusión. Ah, es que no queremos ir a elección. No. La elección es la válvula de escape para resolver esta crisis profunda. Pero no cualquier elección. No la elección como la quiere la constituyente, ni como la quiere el régimen. Ahora quiero entonces que me diga y me explique usted cómo explicarle a la gente que si desconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, cómo es que van a una elección convocada por la misma. Quiero que me lo diga y quiero que me baraje eso bien, bien en términos, si se quieren, legales o como usted quiera, profesor Efraín Rincón. Pero tenemos una participación telefónica. Ojalá que tenga que ver con el tema. Nos dice el nombre y el sector. Oiga bien, si va a ser una persona de intuición, su nombre y su número de cédula. Muy buenos días. Adelante. Buenos días, Gerardo. Te habla Néstor Rincón de la parroquia de Santa Lucía. ¿Escuchas? Sí, perfectamente. Néstor Rincón, que no es el candidato, que fue candidato. Es correcto, sí. Yo fui candidato a la Asamblea Nacional. Fui entrevistado en tu programa. Ah, correcto, sí. Es abogado. Sí. No es Néstor Rincón. No, 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 no. Disculpa. Ok. Adelante, Néstor. Disculpa, Gerardo. Mi nombre es Néstor Rincón. Mi número de cédula es 4.500.000 29.807. Soy residente de la parroquia de Santa Lucía. Fui candidato a la Asamblea Nacional. Tú me entrevistaste. Sí, 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 te recuerdo. En tu programa a la hora del café. Te recuerdo, hermano. Adelante. Te saludo a toda la audiencia. Quería preguntarle específicamente al señor Efraín Rincón. ¿Con qué factor político se siente él identificado para que se realicen o vía consenso o vía primaria el candidato de la unidad democrática? Muchísimas gracias. Que tengas un feliz día. Gracias, Néstor, por decirle. Néstor, si yo te digo que tomo partido por una persona o por una agrupación política, ya estoy eliminando la posibilidad que se abra el consenso y que se dejen los pruritos políticos en torno a quién es el liderazgo. Ese liderazgo puede estar en los partidos políticos, puede estar en el sector, en la sociedad civil, puede ser un empresario, puede estar en cualquier parte. Ahora, si nosotros tomamos partido, yo, que no soy político, soy politólogo, soy analista político, tomamos partido de una vez por alguna personalidad o por alguna agrupación política, ya estoy eliminando, como te dije, la posibilidad de la construcción de un consenso nacional. La Asamblea Nacional convoca, desconocen factores, y si la oposición dice que sí, está mal, y si dice que no, también. Bueno, pero precisamente esas cosas hay que resolverlas. ¿Y cómo se resuelven? El diálogo, el diálogo que no ha funcionado como nosotros aspirábamos, es un elemento, sigue siendo un elemento importante. La negociación, los acuerdos, es la esencia de la política. Si el bloque democrático, con el apoyo internacional, presiona y, por ejemplo, se generan nuevas normas, un nuevo CNE, y haya garantía de elecciones transparentes, equitativas, institucionales, donde efectivamente haya una competencia electoral limpia, limpia, bueno, esa decisión de la Asamblea Nacional Constituyente no es la misma que la que se tomó hace unos días. Entonces, ¿qué se propone? ¿Que los factores democráticos exhorten a través de un documento público firmado por toda Venezuela, por todos los sectores, de que se necesitan estas condiciones para participar y ponerse al gobierno en la mesa a ver si lo firman? Claro, claro. Un acuerdo nacional en torno... ¿Y por qué no lo impulsan desde este momento? Bueno, eso es lo que yo quiero preguntarle. Antes de hablar de candidatos, yo lo escribí en estos días en un artículo, de la fiebre de la candidatuitis presidencial. Hay que ponerse de acuerdo para ver qué es lo que efectivamente quieren los venezolanos y cómo podemos resolver esto. Yo comenté aquí, ¿qué opina usted? De que la sociedad civil, la sociedad civil es Alejandro Ordóñez, la sociedad civil es Nancy Sánchez, la sociedad civil es Quique Panazá, somos nosotros, son ustedes. Entonces, si esta sociedad civil se anima hoy, mañana, y conforman un bloque para exhortar al gobierno condiciones, no importa que sea la Asamblea Nacional que haya convocado, la gente quiere un cambio, la gente quiere elecciones, quiere democracia y más democracia. ¿Esto es válido que una sociedad civil de donde venga, incluso de los chavistas que están arrepentidos, los que no están arrepentidos, es válido esto? Claro, por supuesto. Es que de eso se trata el consenso nacional. Y tú mencionaste una palabra que es importantísima, es incluir a los factores disidentes del chavismo. El que esté creyendo que el chavismo en este momento es una roca monolítica no tiene claro la situación política del país. El chavismo está fraccionado. Y esos grupos disidentes que son antimaduristas, hay que llamarlos, hay que convocarlos, porque ellos forman parte también de la oposición democrática y hacen mucha falta en la construcción de un país mejor. ¿Hay esperanza entonces de que haya un candidato por la oposición que pueda ganar la presidencia de la República, preguntamos? Sí, siempre y cuando hayan condiciones claras, respetuosas, que garanticen la libre competitividad de los factores que van en pugna en las elecciones. De lo contrario, no hay posibilidades de que la oposición pueda obtener el chavismo. Profesor, muchísimas gracias por ver este programa. Gracias a ti, Gerardo. Este programa usted lo puede ver en YouTube a través de La Hora del Café con Gerardo Luces y también en Reposición por el Canal 11. Tremendos programas hoy. Muchísimas gracias a mis amigos Alejandro Ordóñez, el profesor Rafael Rincón. Con muchísimas gracias. Y nosotros decimos como siempre, Dios creador, que quita y pone a hombres y a mujeres poderosas y poderosos, os bendiga infinitamente. Chao. La Hora del Café llegó a todos ustedes gracias a... P.O.D., Banco Occidental de Descuento, vive lo que sueña. Rojabi Baby, un mundo de sueños para tu bebé. Octivision Plus, más que una óptica, un centro. De salud. Roincar, si lo que busca no lo tenemos, se lo conseguimos. Consultorio Odontológico, Edi González. Periodoncista y odontólogo, Alexander Ramírez. Laboratorio Científico de Prótesis Dentales, Lassi Proden, con el mejor servicio y precios solidarios. Telinca, en telecomunicación, es la solución. Santiago Supermarket, es variedad, calidad y excelentísimos precios. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos a ver un nuevo programa de La Hora del Café, con Gerardo Luce. 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 La Hora del Café, con Gerardo Luce.